Buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a las segundas jornadas académicas del Congreso Americano de la Libertad. Me permito presentar nuestro honorable presidium. Queremos agradecer la presencia del licenciado Carlos Imanol Beláustri Goytia Reyes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Agradecemos la presencia de la doctora Patricia Galeana Herrera, expresidente de la Comisión de Historia del IPGH y una académica de fama internacional en México y en todo el mundo. A la doctora Regina Tapia Chávez, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Al doctor Filiberto Cruz Sánchez, presidente de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Al maestro Moisés Jiménez Martínez, en representación del director general Salvador Percastre Mendizábal, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Si eres tan amable levantarte muchas gracias. Al doctor César Alarcón Costa, director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Y al doctor Franklin Barriga López, presidente del Congreso Americano de la Libertad. Gracias a ustedes vamos a tener 26 ponentes especialistas de 14 países diferentes de América Latina. Con su permiso, doctora Galeana. Buenos días a todos y bienvenidos a las segundas jornadas académicas del Congreso Americano de la Libertad. Su servidor, el maestro Antonio Campuzano Rosales, secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Les expresa que es un honor ser el maestro de ceremonias durante la inauguración de este importante evento. Que reúne a expertos e investigadores de diversos países para analizar los procesos independentistas de nuestra patria grande, América. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores por su apoyo invaluable en la realización de este evento. A la Academia Nacional de Historia del Ecuador. A la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, que es el lugar donde nos encontramos. Al Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Y al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así como a los organismos internacionales con sede en México, en nivel de embajada, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILSE. Y al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH. Asimismo, es un honor presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan en esta inauguración. Esperamos que este congreso sea un espacio de aprendizaje, reflexión y diálogo constructivo. Como bien sabemos, algunos de nuestros distinguidos invitados tuvieron un encuentro inesperado con el Popocatépetl durante sus vuelos y sus arribos a México. Quisimos sorprenderlos con pirotecnia y parece que se nos pasó la mano. A continuación, en esta ocasión, el honor de declarar oficialmente inauguradas las segundas jornadas académicas del Congreso Americano de la Libertad, le cae en el licenciado Carlos Imanol Velaustigui Goytea Reyes, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien cedemos la palabra en este momento. Muchas gracias, maestro Antonio Campuzano, secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. También quería adoptar el protocolo ya establecido. Muchas gracias por esta invitación y saludar al resto del presidio. Pues es un honor estar aquí con ustedes. Me habían escrito una muy bella presentación sobre la importancia de la historia, pero siento que es un poco como darle misa a curas, entonces más bien voy a sacar un poco de mi corazón lo que creo que es la importancia de la historia en el gobierno en el que estamos actualmente en México y el que estoy aquí representando. Como bien saben, la 4T se justifica por un proceso histórico que ha vivido México que sin embargo también comparte nuestra región. Y es eso lo que me gustaría enfatizar. La necesidad de esta integración que se justifica a través de nuestra historia compartida y nuestras historias paralelas. En toda la región vivimos, previo a la llegada de los españoles, civilizaciones importantes en el ámbito precolombino, pero después todos nos vimos influenciados y creados hasta cierto punto por los españoles, posteriormente por el siglo XIX con las independencias. Y es esta fluctuación de procesos históricos que nos han creado que al mismo tiempo nos han ido distinguiendo como una región al mismo tiempo que muy similar, desafortunadamente políticamente muy fragmentada. Y quiero recordar en ese sentido los esfuerzos de nuestros próceres, en particular de Simón Bolívar, cuando en las cartas de Jamaica menciona, yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo. Creo que todo latinoamericano está consciente de la necesidad de una integración para fortalecernos como región, fortalecernos como pueblo, y así poder enfrentar estos retos comunes que todos los países enfrentamos. Un poco más acercándonos a la fragmentación que tuvimos en el siglo XIX, que veo que es parte de los temas que vamos a mencionar, tal vez de manera independiente, pero en la Cancillería y dentro del gobierno, si creemos que hasta cierto punto que haya 33 países en América Latina y el Caribe, es un error histórico. Somos hermanos, como bien dijiste, en nuestra América, y es a través de estos análisis históricos, de estos procesos que podemos explicarnos nuestra situación actual, y como menciona el presidente López Obrador, ver cómo acercarnos en un esfuerzo para que la región sea más sólida, más fuerte, y que podamos dar a nuestros pueblos un mejor mañana. Es en ese sentido que les agradezco mucho su presencia aquí en México, que les agradezco mucho su voluntad de tener un diálogo sobre lo que ha pasado, y lo que los invito también, en nombre del Estado mexicano, es que ese diálogo se lleve a cabo en parte también para ver cuál va a ser este futuro que buscamos de manera común y conjunta como latinoamericanos y latinoamericanas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Enseguida, concedemos el podio a la doctora Regina Tapia Chávez, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para que nos haga el honor de regalarnos unas palabras de inauguración. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Es para mí un honor participar en la inauguración de las segundas jornadas académicas del Congreso Americano de la Libertad a nombre de la Secretaría de Cultura y del Gobierno de la Ciudad de México. Para nosotros es un placer recibir a sus distinguidos miembros y participantes de los diferentes países latinoamericanos a nuestra ciudad que se honra de ser anfitriona de tan importantes reflexiones sobre la cultura y la historia que tenemos en común. La larga marcha histórica de las sociedades de nuestro continente en la búsqueda por darse un gobierno autónomo independiente del tutelaje ibérico está lleno de episodios en común. Nuestras naciones son el resultado del esfuerzo histórico de hombres y mujeres que han recorrido hasta hoy un camino complejo en la búsqueda por consolidar las libertades fundamentales, siendo estas los pilares de las aspiraciones emancipatorias que liberaron los pueblos desde el inicio de sus luchas por la independencia. Se fundaron también las directrices que guían hasta hoy nuestra búsqueda por consolidar formas de gobierno modernas y democráticas. Perdón, ¿eh? Pero quería yo cortar un poco. En el interregno de alcanzar estas metas hemos transitado por múltiples esfuerzos históricos en común, desde el estallido de la primera revolución independentista en la isla de San Domingo y su declaración de independencia como el pueblo de Haití en 1804, hasta las últimas emancipaciones en la década de los 1820, nuestras naciones ensayaron múltiples formas de darse un gobierno propio. En este marco surgieron los grandes proyectos de unidad como el del libertador, que ya se mencionó. Estos grandes sueños se configuraron en una calorada disputa por las nuevas formas administrativas de las nacientes sociedades independientes. Las discusiones entre monarquía y república, configuraron procesos que desde una mirada histórica regional se complementan para entender los avatares que tuvimos que atravesar para alcanzar nuestras aspiraciones democráticas. Por todo ello, es que nuestra ciudad, tan implicada en la historia como las otras grandes ciudades de nuestras naciones, se enorgullece en recibir a los ilustres colegas que hoy siguen arrojando luz sobre esta historia que nos es común. Nuestro pasado, que ha sido y seguirá siendo la guía de nuestras naciones para alcanzar el horizonte de libertad, demanda que repliquemos el esfuerzo que hoy se asume en el marco de estas jornadas, que ejerzamos la profesión de la historia con una impronta rigurosa para ayudarnos a construir la relación entre ese camino en común que hemos transitado y los grandes retos del presente de nuestras naciones. Así como historiadora y directora de un archivo histórico, el de la Ciudad de México, agradezco que me permitan participar en esta inauguración en mi calidad como representante de la Secretaría de Cultura y le agradezco mucho al Presidio por compartir conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Quiero hacer la presentación especial de la maestra Eleonora Elizabeth Lembis Rubio, presidenta de la Academia Nacional de Historia y Geografía, nuestra anfitriona, a quien ahora sí que les pido un aplauso porque estamos en su casa y estamos muy agradecidos con ella. Hola a todos, muy buenos días. La Academia Nacional de Historia y Geografía, institución patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, les agradece su presencia en este nuestro auditorio llamado Juan Torrea. Juan Manuel Torrea fue un presidente de esta academia, un militar también, que luchó mucho por la cultura de México. Pero hoy no vamos a platicar de nuestra institución a la que amamos profundamente. Sí agradezco mucho la presencia de nuestros académicos, no los menciono por obvio de tiempo, pero agradezco más la presencia de todos nuestros invitados que vienen de República Dominicana, que vienen de Uruguay, que vienen de Colombia, que vienen de Costa Rica, que vienen de Panamá, en fin. Pero más agradecida todavía estoy con don Franklin. Muchas gracias a don Franklin. Don Franklin Barriga y, por supuesto, toda la Academia de Historia del Ecuador, nos hizo el honor de invitarnos el año pasado al primer Congreso Americano de la Libertad. Y yo tuve la fortuna, el honor, la dicha de estar presencialmente en ese Congreso, de conocer a todos estos seres humanos tan excepcionales que llegaron al Congreso, de hacer grandes lazos de amistad con Colombia, con todos ustedes. Mucho más importante que el Congreso. Fue toda esta armonía amorosa, inteligente, culta, de personas valiosísimas e íntegras que tuvimos todo el tiempo que estuvimos en Quito. Conocer a César, a Diego, al doctor Franklin, a Patty, que la conocimos a través de Internet porque desgraciadamente tenía COVID, al doctor Rubén y se diga, en fin, a todos ustedes, a los que les doy un abrazo así fraternal, cariñoso. Fue un honor para mí. Que hayamos nombrado a don Franklin como presidente de este Congreso fue todo un acierto de nuestra parte, porque sigue activo, sigue en su lucha, seguimos progresando. Un honor para mí que me hayan hecho el favor de nombrarme vicepresidente el mismo. Más honor que ustedes nos acompañen hoy en México. Que hayan seleccionado esta República Mexicana para ser su anfitriona. Y sobre todo, que nos hayan seleccionado a nosotros esta Academia Nacional de Historia y Geografía como sede de todos estos trabajos académicos. La satisfacción que esta Academia tiene por ser sede directa del evento, porque estemos todos aquí. No puedo yo compartirla con palabras. Espero que todos ustedes alcancen a percibir estas emociones y sentimientos que regocijan mi espíritu y mi corazón, porque ustedes están aquí. Bendecido este lugar de tener a todos estos hombres y mujeres tan extraordinarios en nuestra Academia. Y no hablo solo de nuestros académicos, sino de todos nuestros visitantes. абes. Del representante de la Universidad Nacional, Don Rubén, Maestro Rubén, al que le brindamos todo nuestro respeto y cariño. De Don Antonio, como Secretario General, quién sabe dónde se fue. Aquí está. Del IPGH. Yo sé que los dos tienen este sentimiento de por qué no nos eligieron a nosotros. Pero el que ve yo... ¡Qué ve yo! Muchas gracias por estar aquí. Doña Patty, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Hermosa representante de la cultura de México, un gran representante del Servicio de Relaciones Exteriores. Todos son muy bienvenidos a esta, nuestra casa, su casa, la Academia Nacional de Historia y Geografía. Deseo que este Congreso, que son las segundas jornadas del Congreso Americano de la Libertad, sea tan hermoso, tan profesional y con tanto conocimiento que compartimos en la ocasión pasada. Mi más fraternal saludo, mi agradecimiento eterno para todos ustedes, principalmente para el doctor Franklin. Muchas gracias, muy bienvenidos, buenos días. Con permiso. A continuación, damos la palabra al doctor Filiberto Cruz Sánchez, presidente de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, quien nos hará el honor de darnos sus palabras con motivo de este Congreso. Buenos días, distinguidos miembros del Presidio, representantes de las distintas Academias Americanas de la Historia, invitados especiales. Para mí, para mí representa un alto honor dirigirme a ustedes como presidente de la Comisión de Historia y a nombre también del secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el maestro Campuzano, quienes constituimos parte de los anfitriones en esta segunda jornada del Congreso Americano de la Libertad. Entre las Academias de la Historia y la Comisión de Historia y la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, existen muchas afinidades, muchas afinidades. Y como esta es nuestra primera participación en esta jornada, nosotros esperamos, tenemos la esperanza de que a partir de ahora, estas jornadas se puedan extender, se puedan incorporar nuevas instituciones con las cuales también tenemos muchas afinidades. No solamente las academias, existen otras instituciones como son las escuelas de historia de nuestras universidades americanas, institutos de antropología, etc. Y creo que para que este tipo de encuentros tengan más impacto, pues nos gustaría ver que esto se pueda ampliar en una próxima jornada. Nosotros sabemos que reflexionar siempre sobre la historia es algo permanente, porque cada vez aparecen nuevas fuentes que nos invitan a revisar críticamente los procesos del pasado. Hemos vivido desde el siglo XIX, unos procesos de libertad y de independencia, pero no hubo muchas transformaciones en el ámbito social, en el ámbito económico de nuestros pueblos. Las estructuras coloniales permanecieron casi intactas, aunque sí podemos hablar de las revoluciones políticas del siglo XIX, pero pensamos que los modelos de organización social propuestos por nuestros líderes políticos, militares e intelectuales no siempre eran los mismos. Y ahí está parte de la raíz de estas divisiones, de esta fragmentación política que existe en esta amplia región del mundo que es Latinoamérica. De manera que si nosotros somos los llamados a dar ideas, a proponer nuevos modelos de organización o mejorar los que existen, pues me parece que este tipo de encuentros tienen que seguir adelante, tienen que profundizarse, tienen que tener un mayor impacto siempre que incorporemos a nuevos encuentros, nuevas temáticas que puedan ser el interés de nuestros pueblos latinoamericanos. Muchas gracias. Enseguida concedemos la palabra al maestro Moisés Jiménez Martínez, director de Enlace Institucional y Comunicación del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, institución que nos hace el honor de transmitir este importante evento a todo el mundo. A nombre de todo el comité organizador, quiero darle las gracias al señor Salvador Percastre Mendizábal, quien en este momento no pudo asistir a este evento, debido a que tiene un asunto de salud, sin embargo ha estado al pendiente de nosotros y por supuesto mandó un gran representante. Por favor, señor Moisés, si es tan amable. Muy buenos días a todas y a todos los asistentes, es un gusto para mí, me complace mucho poder saludar a este presidium lleno de honorables personas, de muy alto nivel, del tipo académico, del tipo diplomático y de la administración pública. Agradezco mucho la invitación también del maestro Antonio Campuzano Rosales, el haber invitado al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa para aportar en este magno evento. Reciban todas y todos un cordial saludo de parte del doctor Salvador Percastre Mendizábal, director general del ILSE, y también pues solo resta agradecerles, agradecerles, no hay mucho que agregar ante personalidades de este tamaño, sobre todo que son especialistas en la materia, que son especialistas en la investigación, en la divulgación, en materia de historia y geografía. Solo resta agradecerles a todos quienes están asistiendo a este magno evento, que por si fuera poco además está revestido por un recinto tan ilustre como este, el de la Academia Nacional de Historia y Geografía. También reciban un reconocimiento especial, todas y todos los exponentes internacionales de estas jornadas, les agradecemos haber preparado las mesas, y tengan la seguridad de que todos estarán muy agradecidos, y recibirán con mucha energía, y tendrán mucho aprendizaje luego de estas jornadas. Es un honor contar con su presencia, y bueno, de parte del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILSE, les queremos reiterar que tienen en nosotros un aliado y un espacio para seguir colaborando en pro de las comunidades educativas de todo el continente americano. Muchas gracias. A continuación, el doctor César Alarcón Costa, director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, hará entrega representativa de la obra titulada Memorias del Congreso Americano de la Libertad, Quito 2022. Doctora Patricia Galeana Herrera, doctora Regina Tapia Chávez, maestra Elizabeth Rembis Rubio, licenciado Carlos Immanuel Veláustegui Reyes, doctor Franklin Barriga López, doctor Filiberto Cruz Sánchez, distinguidas damas, caballeros. Es un honor, en este momento, dirigirme a ustedes, hoy que estamos inaugurando las segundas jornadas académicas del Congreso de la Libertad de América. Es esencial, y hemos escuchado a los oradores, la libertad no es algo que se conquista un día y queda para siempre. Paradójicamente, la libertad es tarea de todos los días. y cuando los pueblos caen en el comodismo, cuando los pueblos caen en el servilismo, han perdido la libertad. Y es ahí donde debemos recuperar la trascendencia de lo que hicieron y por lo que dieron la vida esas mujeres valientes y esos próceres heroicos que hace 200 años nos dieron la independencia porque lucharon inspirados en los ideales de la libertad. Pero la tarea está pendiente y es en la historia donde vibra la fuente de energía que puede encender a los pueblos para conquistar nuevamente su libertad. Pero sobre todo, la tarea es con la juventud. La tecnología moderna ha hecho de nuestros jóvenes serviles dependientes del celular, de las imágenes, de los mensajes y la superficialidad y esa es otra forma de dominar a la especie humana. Es preciso inspirarla y en la historia está, como lo decía Cicerón, la historia es la maestra de la vida porque nos enseña qué errores no debemos volver a cometer y en qué aciertos y con qué ejemplos debemos empoderar sobre todo a la juventud para que no se dobleguen ni caigan en la zona de confort sino que inspirado por los principios valores y virtudes sea capaz de asumir el ejemplo de nuestros próceres y volver a luchar por la libertad todos los días y es que la libertad no es un artículo de una constitución o de una ley no la libertad es la tarea que cada ser humano tiene para liberar sus talentos sus cualidades sus habilidades no es el texto de un artículo es el ser humano en la integralidad espiritual y material y es ese el fundamento del congreso americano de la libertad y de estas segundas jornadas académicas para conectarnos nuevamente con la juventud inspirarla y volverla protagonista de la edificación del futuro es y es esta entonces la tarea cuando hablamos de los próceres pero sobre todo de esas mujeres valientes que fueron capaces de dar su vida de desafiar los peligros para inspirar a sus hijos para inspirar a sus esposos para inspirar al pueblo es esto lo que tenemos que volver a recrear y está ahí la tarea por eso ahora con este evento declaramos inaugurado nuestro encuentro hoy las segundas jornadas académicas del congreso de la libertad y queremos pues hacer la entrega de las memorias del primer encuentro académico que se celebró hace un año al conmemorarse el bicentenario de la batalla de Pichincha cuando estuvimos juntos en Quito en esa tierra de la mitad del mundo en esa tierra que en la época de la libertad en Chile se puso una placa que dijo Quito Luz de América y es lo que nos inspira ahora para entregarles esta obra del congreso presidido por el doctor Franklin Barriga López hombre de larga trayectoria académica y diplomática que hoy nos está convocando y ha viabilizado este encuentro internacional porque si asumimos el compromiso serio América Latina y todo el continente americano va a volver a vibrar por la libertad a raíz de este congreso que debemos realizarlo todos los años en distintos países para ser juntos y estar trabajando sin descanso por la libertad de nuestros pueblos esa es la tarea y ese es el sentido de este encuentro histórico gracias aplausos aplausos finalmente agradecemos a todos los que nos acompañan vía remota por lo que ahora damos paso a la primera actividad de estas jornadas una conferencia magistral a cargo de nuestra invitada de honor la doctora Patricia Galeana Herrera muchas gracias y que tengan un excelente congreso aplausos aplausos gracias